Así es amigos y amigas del canal de la Opinión, todo el mundo hubiera querido que en Tokio 2020 las olimpiadas que ya llegaron a su final y nos vemos hasta Francia 24, hubiéramos querido ver algo anime si, vimos algo japonés con su clausura que estuvo muy pero muy hermosa, con grupos muy bonitos, uno de ellos es Paradis Ska que la verdad se discutió, pero hubiéramos querido ver algo anime, algo de videojuegos, algo de manga que también es cultura japonesa y eso que ahí es la cuna amigos, todo mundo esperaba en la apertura o en la clausura ver algo japonés como tal de anime pero lamentablemente no se pudo amigos pero aún así estuvo muy bueno pero que creen que hubo una revista japonesa llamada Shikonbushon que se infiltró a información exclusiva en donde sacó imágenes y bocetos de que como hubieran podido hacer los juegos olímpicos Tokio 2020 al estilo anime que si era un proyecto que iba a estar amigos pero lamentablemente esta pandemia no la dejó y aquí en el canal de la opinión vamos a dar nuestra reacción de que este medio informativo la revista Shikonbushon sacó los bocetos y dibujos de lo que iba a ser Tokio 20 en realidad amigos un magno evento histórico supremo comenzamos aquí en el canal de la opinión así es amigos antes de empezar por favor regalarnos un like y una suscripción para que nuestro canal ahí vaya creciendo poco a poco se lo vamos a agradecer mucho también cuéntales a tus contactos del canal de la opinión dale like y suscríbete porfis así es amigos los juegos Tokio 2020 nos dejaron muchos sentimientos encontrados hubo de todos sentimientos de tristeza alegría enojo decepción pero salieron adelante de estos juegos olímpicos pandémicos como le dicen en las redes sociales por esto de este virus amigos así es pero pero la comunidad otaku o gamer esperaba ver algo anime o algo de videojuegos en este magno evento amigos pero lamentablemente no se pudo por las razones de la pandemia ya saben que se iba a celebrar en el 2020 pero por lo mismo se festejó en el 2021 estos juegos olímpicos pero había un proyecto de que pues así como quien dice popularmente y los japoneses iban a tirar la casa por la ventana y iba a ser un evento histórico y magnífico que pues ya saben que los japoneses tienen esa tecnología y los hubieran sorprendido además con su cultura también los hubieran sorprendido con su otra cultura el anime los videojuegos el manga donde todo viene de ahí de japón es la cuna amigos con akira super mario bronze dragon ball pokemon celon moon y hasta un gundam gigante así era la idea original de la inauguración de tokio 2020 los juegos olímpicos que no pudo celebrarse pero un medio japonés accedió en detalle a cómo era originalmente la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos tokio 2020 así es amigos este medio se accedió y se infiltró y con muchas más referencias a personajes y sagas de videojuegos de manga y anime se encontró este medio así es amigos la revista se llama shukan bunshun que publicó imágenes y fragmentos del guión original del evento inaugural de los juegos olímpicos de tokio 2020 si la información es veraz no podemos hacer otra cosa más que lamentarnos porque porque la ceremonia de apertura pudo ser mucho más entretenida de lo que fue iba a ser un evento histórico de luces y sonidos con todo lo que tiene que ver con anime mugen videojuegos y manga amigos y a la vez conseguir un impacto muy superior a nivel internacional la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos de tokio 2020 pudo ser formidable así es amigos pero pues nos tuvimos que quedar con las manos cruzadas por lo mismo y la comunidad otaku la comunidad gamer y algunos fanáticos que les gusta el anime nos quedamos con ese sabor amargo y aquí en el canal de la opinión vamos a dar reacciones sobre las imágenes este medio informativo subió en donde nos explica cómo iban a ser los verdaderos juegos olímpicos amigos en la primera imagen podemos ver de acuerdo con los documentos el evento original comenzaba con una cuenta regresiva en la que aparecía shotaro kaneda si lo conocen verdad amigos el genero personaje principal de akira recorriendo el estado olímpico de tokio a bordo de su recordada motocicleta roja como ven en esta escena se ve espectacular un 5 en que va en conteo regresivo y vemos y vemos ahí a este shotaru que va con su moto se ve desde lejos amigos imagínense que va a dar vuelta en todo el estado olímpico si hubiese iniciado de esta manera sin duda que todos nos hubiéramos quedado con la boca abierta bien aquí se ve que todas las luces todo el espectáculo número 5 en conteo regresivo y ahí se ve este shotaru del lejos en su moto amigos y la segunda imagen podemos recordar el cierre de los juegos olímpicos río 2016 en brasil se acuerdan cuando terminó esa clausura que salió mario bros en brasil que eran mario bros odyssey amigos y pues aquí iba a ser como que el regreso de mario a tokio en el estadio amigos tras participar en la memoria de clasura de río 16 y el popular fontanero de esta gran saga de mario bros volvería a japón a través de la tubería y reaparecería en el estadio olímpico en su versión pixelada y original si se dan cuenta en esta imagen vemos hacia el fondo del lado izquierdo a mario bros pero el original con un traje de baño acá estilo de natación o de clavados se dan cuenta en medio hay una como luz roja que puede ser el símbolo de japón de la bandera del sol naciente y ahí se ve como es que iba a aparecer este mario bros amigos así es imagínense iba a ser épico a partir de ahí comenzaría una secuencia en los que distintos protagonistas se pasarían como un tipo de balón y en la que participarían personajes como hello kitty sonic oliver atom de capital subasa o supercampeones goku de dragon ball serena o usagi de stellar moon pacman ese clásico juego pikachu y el gato doremón amigos así que pues todo eso nos tuvimos de quedar con las ganas pero eso no es todo ya que la ceremonia de apertura original de tokyo 2020 también incluía referencias al clásico juego de maquinitas y de atari space invaders amigos en las siguientes imágenes podemos ver que se vea que la gente viendo imágenes del clásico juego de pacman imágenes si hubiera sido así amigos hubiera sido algo magnífico hasta para grabarlo y verlo una y otra y otra vez amigos en esa imagen también se ven como unas palomas que van directo al medio del estadio donde ya también se encontrarían los atletas amigos que podrían ser palomas de la paz o también como dicen ahí podría haber parecido el juego de spice invaders algo de capitán subasa o hello kitty amigos y aquí vemos los bocetos en donde se ve mario brons pikachu kitty y también puede ser que sonic y ahí en nuestros bocetos se ve como es que ya los japoneses tenían preparado el evento y ahí está veanlos se ve como claramente iba a ser algo histórico y tecnológico amigos claramente hubiese sido solamente una parte de una ceremonia que pudo ser mucho más impactante de lo que finalmente fue queda la sensación de que los organizadores no pudieron sacarle el jugo a una propuesta plagada de referencias culturales que pudo ser inolvidable aún así sacaron algo de su cultura los japoneses pero no la de anime juegos o manga pase lo que pase de aquí en adelante nos quedará por siempre la amarga sensación de que la inauguración de los juegos olímpicos tokyo 2020 tuvo todo para ser una de las mejores en la historia como se los hemos dicho una y una y otra vez pero lamentablemente ese fantasma de la pandemia no lo hizo así que amigos y amigas de aquí es que volvamos a ver a que otra vez tokio sea sede de algún juego olímpico creo que si van a pasar muchísimos años ya saben que fue también los juegos olímpicos en tokio 1964 imagínense en cuántos años tuvieron que pasar para que en tokio 2020 y miren prácticamente la pandemia les echó a perder los juegos en ese tipo de apertura y clausura y ahora imagínense cuánto tiempo volverá a pasar para que vuelvan a estar otros juegos olímpicos en tokio y vuelvan ahora sí aprovechar esta tecnología o ya ni siquiera estemos en este planeta y en esta vida pero las generaciones que vengan lo podrán vivir y hasta lo mejor lo van a vivir hasta triple porque porque ya en esos tiempos que vengan ya más adelante 30 o 40 años después estamos hablando que de un 2080 o 2090 imagínense 2100 pero eso sí la tecnología de esos tiempos en el futuro va a ser formidable y los va a dejar hasta con la boca abierta a estas generaciones amigos así que pon tu comentario de que piensas de que de estas imágenes y bocetos que los aquí nos demuestran que los japoneses iban recio a poner un show y un espectáculo histórico amigos aquí una humilde opinión es que pues nosotros hubiéramos querido ver de plano unas olimpiadas al estilo anime pero ni hablar amigos sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos más vídeos para ustedes recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos que lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera